Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de Tambor, sí, un nuevo personaje de la historia de Bambi que fue la más última actualización que tuvimos y es parte de la historia principal, entonces ya lo tenemos a nuestro parque y se los quiero mostrar. Después de reunir un montón de requisitos que nos pedía Tambor, le dimos la bienvenida y así es como llega a nuestro parque. Ahí aparece frente al castillo, llegó corriendo, se da cuenta de que ya está en nuestro parque y Tamborilea un poco con su pata y ahí está, qué lindo, y nos dice, hola Bambi, misión completada, da la bienvenida a un conejo. Bambi, ¿dónde estás? Ahí lo tenemos saltando a nuestro parque, nos llama la atención para cumplir la primera misión, dice iba a enseñarle a Bambi lo divertido que es este sitio, pero no lo encuentro, ese cervatillo sabe cómo esconderse. Aquí uno no puede esconderse, ¿no? Tengo los pelos como escarpias. Bueno, si los problemas crecen, Tamborilea dos veces. Esa frase es mía. Envía a Tambor a eliminar el peligro Tamborileando. Esta misión nos demoraba cuatro horas. Volvemos a entrar a los personajes para ver qué precisamos como requisito para subir a Tambor a nivel 2. Nos pedía ocho hojas otoñales, cinco flor del trébol y además tres sombreros de orejas de tambor y por último con cuatro mil de magia y en 36 segundos podíamos subirlo a nivel 2. Lo enviamos a cumplir la primera misión y ahí lo vemos corriendo por el parque haciendo el Tamborileo. Ahí pueden ver la animación, es muy linda. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta bienvenida a Tambor. Pronto les voy a mostrar más misiones y construyamos la primera atracción también de la historia de Bambi. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio.